Por aquí La gente del fondo La gente del fondo El éxito Que se obra dado en sus corazones Siga ya mis dos Un sentimiento Un canto al amor De la auténtica sensación en el recinto ¡Gol! 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 Nuestra meta ¡Gol! Seguirá siendo la misma ¡Sí! ¡Pero en el camino ¡Gol! ¡Gol! Podemos cambiar de estrategia ¡Por favor! ¡Para aquí Perú! ¡Para aquí! ¡Una y otra vez! En este año ¡Dos mil diecinueve! ¡Gol! 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 ¡Por eso aquí está! ¡Alza la mano para arriba! ¡Eh! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Alza la mano para arriba! ¡Porque! ¡Y esto lo vas a bailar! ¡Eh! ¡Y esto lo vas a gozar! ¡Eh! ¡No tienes que bailar y gozar! ¡Nos cantamos! ¡Se la sale, síganos! ¡Tengo miedo! ¡Fina vence! ¡Papo! ¡Fina vence! ¡esyite! ¡Fina vence Obviously el beat! ¡Fina vence! ¡Fina vence! ¡Hina vence! Fredita! ¡Fina vence! ¡Fina vence! Sufriría y ella Porque me tenía miedo Tengo miedo Que me digas que flujo mucho miedo Que me molesta Te amo Pero tengo miedo A que me sigas rechazando A que me sigas rechazando Algún día te andré en enero Y tu amor compraré No te tengas miedo a nada Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Si eso lo vas a mover Si eso lo vas a gozar No tienes que olvidar y gozar Ahora lo canta usted pero bien fuerte Tengo miedo De serte que te amo Tengo miedo De serte que te amo Es de mi miedo No son por ver el amor Un desprecho del amor Es de mi miedo Sufriría Por tenerte a mi lado Tengo miedo Tengo miedo Pero que si Arquesta Vamos a subir Para la herida Yesenia Para Yesenia Para Yesenia Y tú Tumba las manos arriba Levanta las manos arriba Sube las manos arriba Porque Porque Y esto lo vas a bailar Y esto lo vas a gozar Esto tiene que bailar y gozar Ahora turno para que ganen todititos Tengo ¿A quién? De serte que te amo ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Tengo miedo De serte que te amo Es de mi corazón No soportaría Un desprecho del amor Que se escuche, que se escuche Es de mi corazón Sufriría Por tenerte a mi lado Tengo miedo Que me digas 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 Y yo que no daría Por besar mi corazón Yo que no daría Por tenerte en mi corazón Es de mi corazón Que me digas Tengo miedo Que tú Me digas Y yo que no daría Por besar tu sangre Yo que no daría Por tenerte en mi corazón Es de mi corazón Sufriría Tengo miedo De serte que tú Todo volando Todo gozando Para Miriam Grimaldi Mi folclor Perú Ahí está Esa batita Esa batita Esa batita Bailando Bailando Gozando Con flor Pero qué rico De amor Que se vuelvan las chicas Sin gritos Sin duras Sin duras Ahí Señoras y señores Estamos viviendo Una nueva edad Con espectacular Flor de la vida Se ha batido 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Bailando, contando! ¡Eso! ¡Vale, Martín! ¡Ese, Martín! ¡Gracias, padre, salud! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¡Arriba las mujeres! ¡La manchita! ¡Que le venden la mano! ¡Vaya, nuestros amigos! ¡Azcachinos! ¡Bailanos, azcachinos! ¡Arriba, carguás, parás! ¡Cumbra, carás! ¿Y dónde está el ejército de Mucho? ¡A su paisano de Tornilla, Javier! ¡Gracias, Jorila! ¡Predonciones! ¡Jorila, hombre, redonciones! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde! ¡Y todo el mundo que goza! ¡Y todo el mundo que goza! Florcita, Florcita, Javier Florcita, Florcita, Javier Florcita, Florcita, Javier Florcita, Florcita, Javier Que vanecerá a grabar, no pones de bailar No pones de gozar, no pones de bailar No pones de gozar, no pones de bailar No pones de gozar, no pones de bailar No pones de gozar Suavecito, 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 suavecito Gracias por ver el video.